Entonces, para quitar, la correa de servicio, esta de aquí, la pequeña, la que va del compresor de aire acondicionado al cigüeñal, lo único que hay que hacer es aflojar estos dos tornillos, este de aquí, este de aquí, sacar esto de aquí, de tal manera que se queda destensado el asunto y ya podemos sacar la correa. Hay que dibujar el sentido del giro para luego, al colocarla, respetar el sentido del giro. Así que voy a ver cómo dibujo aquí el sentido del giro. Bueno, pues nada, aquí he dibujado ya la flechita esta hacia la derecha, esto iría así. Y para sacarla, simplemente hay que aflojar este tornillo y este tornillo, de tal manera que el tensor este se destensa, ¿veis? Y ya sale, sin mayor problema, la correa. Vale, y mirad, para sacar la correa, esta de servicio, la que va de la polea del cigüeñal a la de la bomba de la dirección asistida, que es lo que vamos a cambiar, ¿vale? Aquí la del alternador y la del ventilador esta que va por aquí. ¿Veis? Esta va de esta manera, va por aquí debajo del ventilador, llega por aquí al tensor, viene por aquí por el cigüeñal, viene por aquí por la polea de la dirección asistida y viene por aquí por el alternador. Esta es la posición. Bien, entonces, para quitarla hay que destensarla y para destensarla simplemente con la llave 19, ¿vale? Con la llave 19 la ponemos aquí y empujamos aquí hacia abajo, ¿veis? Como se destensa, baja el tensor y esto se queda totalmente destensado. Y al quedarse destensado, pues ya sabe, me hacen falta las dos manos, ¿vale? Totalmente destensado, ¿veis? Y ya con eso podemos sacar la correa de servicio, que también está puesta aquí la flechita hacia la derecha.